Música Soy Marcos Rivero, trabajo en Solidaridad Internacional Andalucía, es una organización de cooperación internacional al desarrollo. Desde hace cuatro años aproximadamente venimos desarrollando distintos proyectos con el enfoque de resiliencia local, de resiliencia de las poblaciones y los territorios frente al colapso de la civilización industrial. Además también desarrollamos algunos proyectos de educación, de sensibilización y movilización ciudadana frente a esta situación y también algunas investigaciones como la que estamos desarrollando actualmente en el que queremos crear, elaborar un instrumento de indicadores de resiliencia local. La palabra resiliencia es una palabra multidisciplinar, se utiliza en distintas disciplinas. Por ejemplo, la física es la capacidad de un objeto de resistir a un golpe externo y de mantener sus propiedades. En nuestro caso nosotros lo aplicamos a las poblaciones y a los territorios locales y frente al colapso de la civilización industrial. El golpe externo podríamos decir que es la situación de crisis generalizada en la que vive nuestro mundo y en concreto a la crisis económica financiera mundial, a los impactos del cambio climático y también a los impactos de la crisis energética que ya empezamos a vivir, aunque no es muy evidente para la mayoría de la población, fundamentalmente por el silencio de los medios de comunicación, pero que está aquí y nos va a acompañar en las próximas décadas. Por un lado tenemos la crisis económica y financiera mundial de un modelo basado en el crecimiento económico, en el aumento de la producción y el consumo que está chocando contra los límites ecológicos del planeta. Es decir, este modelo basado en el crecimiento continuo e infinito está teniendo cada vez más dificultades y está buscando nuevas estrategias de crecimiento que es a costa de las poblaciones, a costa de las personas y a costa del planeta. Es decir, cada vez tendemos a una sociedad del crecimiento que beneficia solamente a una minoría de la población y una mayoría se ve expulsada del sistema, excluida del sistema y en un medio cada vez menos habitable. Ese modelo tiene además las patas muy cortas, es decir, ese modelo está abocado al colapso porque no hay recursos suficientes para mantener este sistema. Es decir, para que siga creciendo al final tendemos hacia un modelo que se reduce. Es decir, hemos vivido un momento de globalización en las décadas pasadas en las que de alguna manera el capitalismo quería llegar a cuantas más gente mejor y a cuantos más rincones del planeta mejor, pero ahora hay un momento de repliegue. Es decir, los beneficiarios de este sistema cada vez van a ser menos personas y sobre todo a costa de un planeta que en las próximas décadas realmente lo que nos estamos enfrentando es si vamos a tener un planeta habitable para las generaciones futuras e incluso para las presentes. Por otro lado está el cambio climático. El cambio climático que ya está aquí, que ya ha comenzado y que ya empieza a haber muchas poblaciones que se ven afectadas. Muchos de los movimientos migratorios que vemos hoy en día, una de las causas que hay detrás son los impactos del cambio climático. Esto va a tener un impacto en cuestiones muy importantes como, por ejemplo, la alimentación. Después, otro de los temas importantes es el energético. Actualmente estamos como en una situación de meseta de la producción de petróleo y en las próximas décadas se prevé que empiece a descender. Es decir, en un modelo de crecimiento económico como el actual, que está basado en las energías fósiles, si cada vez va a haber menos ofertas, pues va a haber un problema en el sistema económico y un sistema también en la producción. Si se produce menos, pues posiblemente en este sistema, al final lo que ocurra es que cada vez haya más gente que quede expulsada del mercado, de los bienes y de los servicios que son necesarios para satisfacer las necesidades. En este sentido, lo que nosotros planteamos con el enfoque de resiliencia local es, en primer lugar, que la gente, que la ciudadanía sea consciente del momento en el que estamos y que se autoorganice para recuperar su capacidad de hacer frente, de resistir a toda esta situación. Para ello, pues, desarrollamos estrategia o planteamos trabajar en conjunto con la gente para desarrollar estrategia a distintos niveles. El nivel individual es importante, pero no es suficiente. También tenemos que trabajar a un nivel comunitario. El nivel comunitario es también importante, pero tampoco es suficiente. Tenemos que trabajar también articulándonos a nivel de territorio, pero vivimos también un mundo global donde el territorio tampoco es suficiente, sino que nos tenemos también que articular de alguna manera a nivel global, porque todas las comunidades del mundo se están enfrentando a estas dificultades. Es cierto también que no de la misma manera. Los impactos están siendo distintos en función de los territorios, en función de las clases sociales. Es una cuestión también de clase social. Lo que estamos ahora viviendo es que el mundo está siendo gobernado por muy poca gente, fundamentalmente por empresas multinacionales, que son las que están decidiendo cuáles son las tendencias hacia el futuro. Y esas tendencias hacia el futuro, actualmente, fundamentalmente en manos de grandes corporaciones tecnológicas, nos están dibujando un mundo que podríamos definir como tecnofascista o ecotecnofascista. Una de las cosas que consideramos que es fundamental es el desarrollo de la capacidad crítica, de interpretar la realidad que vive de una manera crítica. Y después de no vivirlo solo, de no vivirlo en soledad, de unirte, de asociarte con las personas, fundamentalmente empezar por tus entornos cercanos, con la gente de confianza, con la gente afín, compartir estas inquietudes, compartir cuál es el mundo en el que estamos viviendo y hacia dónde nos estamos encaminando. Entonces, en ese sentido, es un proceso de empoderamiento, un proceso de empoderamiento personal, pero no solo, sino empoderamiento en comunidad. Y ya en función del rol que juegues en esta sociedad, pues ver cuál puede ser tu granito de arena. Pero lo importante es que trabajemos a distintos niveles. O sea, no solamente te lo preguntes a nivel personal, sino que lo compartas con otros y con otras, y ver cómo lo hacemos. Porque realmente la situación es bastante compleja, no sobrepasa a nivel individuo y no sobrepasa también a nivel comunitario. Por lo tanto, tenemos que ir viendo cómo contribuir a distintos niveles. Porque en el fondo, nosotros como individuos, no solamente estamos actuando sobre nosotros mismos, estamos interactuando todo el tiempo con nuestra comunidad, con el entorno. Entonces, por eso es importante ese primer paso también, de tomar conciencia y desarrollar una capacidad crítica de análisis. Y eso se hace también de la mano de otra gente. Sí, actualmente en el mundo cada vez están surgiendo más grupos autoorganizados que están siendo conscientes de esta situación de colapso y que están desarrollando distintas estrategias para incrementar su capacidad de resiliencia y su capacidad de reorganizar sus vidas, de reorganizar la sociedad. Fundamentalmente, estamos empezando a trabajar a una pequeña escala, con iniciativas, por ejemplo, vinculadas con la economía social y solidaria, con el cooperativismo, con otra manera de entender cómo producir y cómo consumir. Por ejemplo, cooperativas agroecológicas, donde se producen los alimentos sin los químicos, respetando al medio ambiente, apostando por la biodiversidad. También encontramos experiencias dentro del mundo de las finanzas, de ahorros éticos, o sea, pequeñas cooperativas o incluso grandes. Ahí ya hay algunas iniciativas de bancos éticos que están apostando por financiar aquellas iniciativas comunitarias que tienen un carácter social, ecológico y solidario. Entonces, estamos viendo que sí que hay mucha gente a distintos niveles, fundamentalmente a nivel de cambio en los hábitos de vida, a los hábitos de consumo y en la organización a pequeña escala, a una escala de comunidad, de barrio, de pequeño pueblo. En ese sentido, por ejemplo, son muy interesantes todas las iniciativas de transición. Un movimiento que surge aquí en Totnes y que se está desarrollando a nivel internacional por el mundo y que parte de este diagnóstico de que todas las comunidades locales del mundo son vulnerables ante esta situación de colapso civilizatorio. Sí que hay muchas semillas de resiliencia esparcidas por el mundo, pero evidentemente necesitamos fortalecerla a distintos niveles. Y también hace falta un movimiento político que interpele a nuestros políticos y a los poderes actuales para que ciertas vías que ahora mismo se están desarrollando y que quizás la ciudadanía está asumiendo de manera poco crítica, como por ejemplo la Cuarta Revolución Industrial o la incorporación de todas las nuevas tecnologías no quede en manos de unos pocos. Cómo democratizar todo eso y cómo de alguna manera también tomar conciencia de hasta qué punto es sostenible o no es sostenible muchas de las cosas que nos están vendiendo. Por ejemplo, el tema de las energías renovables. Vamos hacia un futuro de energías renovables, queramos o no queramos, porque el agotamiento de las energías fósiles está aquí y en las próximas décadas lo veremos. Pero es importante también entender que no podemos seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo actualmente con energías renovables, sino que tenemos que reorganizar la sociedad de otra manera y darle prioridad también a las necesidades de las personas y al cuidado del territorio. Porque, claro, podríamos pensar que podríamos funcionar de la misma manera con energías renovables y eso nos lleva a un mundo distópico, porque, claro, solamente podrán funcionar de la misma manera algunas personas y muchas otras se quedarán fuera. Una experiencia muy interesante en este sentido es la asociación La Transicionera, que hemos puesto en marcha un grupo de amigos en que venimos la mayoría de los movimientos sociales. Muchos de nosotros y nosotras venimos de la red de crecimiento de Sevilla, de la red de economía social y solidaria, de iniciativas como la red de moneda social Puma o de Sevilla Wifi, que es una red de tecnología compartida en comunidad. Y esta asociación lo que pretende es facilitar las transiciones ecosociales, esas transiciones que necesitamos hoy en día. Nosotros hablamos de transiciones también culturales, porque en el fondo recoge un poco todo lo que necesitamos. Y en esta asociación, pues, bueno, estamos empezando a desarrollar algunos proyectos. El que está ahora mismo en marcha es una campaña de organizing, busca un poco, pues, todo ese aprendizaje de los movimientos de protesta, de lucha en los barrios y vincularlo con la transición ecosocial. Es algo novedoso, porque es verdad que todos los movimientos de transición ecosocial hasta ahora fundamentalmente se han enfocado a construir iniciativas a esa escala de barrio y tal, pero sobre todo de vamos a cultivar, vamos a tener nuestro pequeño mercado de producción local y ecológico, pero no ha desarrollado estrategias de protesta, de demanda, de búsqueda también de que los poderes políticos y de alguna manera faciliten esa transición ecosocial. Entonces, uno de los proyectos ahora es publicar un manual, un pequeño manual, sobre cómo las estrategias del organizing, de la lucha, por ejemplo, que hubo en Estados Unidos para visibilizar el tema del SIDA o la lucha racial, cómo ese tipo de estrategias también de denuncia, de resistencia, pueden ser útiles para nuestro movimiento. Y después, otro de los proyectos es desarrollar talleres en escuelas para hablar sobre el decrecimiento, sobre el ecofeminismo. Tiene un carácter interno muy interesante y es que nosotros también buscamos la coherencia en el propio grupo, no solamente hacemos proyectos hacia afuera, sino también trabajamos hacia adentro. Tenemos distintas iniciativas, por ejemplo, el Pasa Pasta, que nos hemos dicho, que es una experiencia que recoge un poco el aprendizaje de las tontinas que se desarrollan en Senegal y es un círculo de apoyo mutuo con el dinero, donde todos los meses nos reunimos para cenar y cada uno hace una contribución, hablamos de nuestras economías, de cómo estamos viviendo, muchos de nosotros y de nosotras, por la precariedad actual y se establece un fondo, una parte del dinero que damos es para un fondo común por si en algún momento necesitamos ayuda y después, en función de quién tiene más necesidad, pues damos ese dinero, ¿no? Y otra es la olla común, donde una vez a la semana pues cocinamos para toda la semana y compartimos, ¿no? Y cada uno explica cuál ha sido su receta, lo que ha hecho, tal, y nos intercambiamos los tuppers. Y entonces, bueno, pues tú cocinas algo grande para toda la semana, pero no comes toda la semana lo mismo, sino que con eso lo compartes y coges y al final tienes, pues, diversidad para comer toda la semana. Después, también una cosa que nos caracteriza es que muchos de nosotros y nosotras nos hemos formado en facilitación de procesos de grupo, porque creemos que es muy importante en todo este trabajo el cuidar los procesos. Muchas de las organizaciones hemos trabajado por objetivos y hemos descuidado un poco, pues, las emociones, las dificultades, no hemos sabido abordar los conflictos o no hemos sabido cuidar las reuniones, los tiempos, las palabras, que todo el mundo se escuche. Entonces, en ese sentido, la facilitación, pues, nos ha dado herramientas y conocimientos para también poder cuidar nuestros procesos grupales y que seamos, pues, efectivos, o sea, que vayamos cumpliendo un poco nuestro objetivo al mismo tiempo que vamos cuidando de los miembros que participamos en el grupo y el proceso, los ritmos del proceso. El decrecimiento es, por un lado, una corriente de pensamiento filosófico, político, que cuestiona el actual modelo de crecimiento económico de nuestra sociedad, y, por otro lado, un movimiento social, ¿no?, de gente que se organiza para poner en práctica, pues, otras formas alternativas a la manera de organización capitalista, ¿no?, basada en ese crecimiento de la producción, el consumo, de la mercantilización, ¿no? Parte de un diagnóstico crítico de este sistema y el decrecimiento, pues, nos demuestra que este sistema no solamente es insostenible a nivel ecológico, sino que también es indeseable a nivel social. Es decir, la manera en cómo organiza la sociedad, las relaciones, los valores, son realmente indeseables. Crear una sociedad con muchos problemas sociales, de exclusión, de enfermedades psicológicas, de salud, y demás, que con otros modelos, pues, más basado en el cuidado de las personas y del territorio y de la naturaleza, pues, no tendría, ¿no? Entonces, lo que plantea es que tenemos que salir del economicismo actual y tenemos que reorganizar la sociedad bajo otros valores que pongan en el centro el cuidado de la vida. que pongan en el centro y de la naturaleza, que pongan en el centro que pongan en el centro y de la naturaleza.